A ver, Perú ya tiene amistoso con Brasil otra vez, tiene amistoso dos con Uruguay y en buena hora. Yo soy de los que pensaba que Gareca se iba de todas maneras. A mí me ha sorprendido realmente las declaraciones de Gareca diciendo que él así le ofrezcan el oro y el moro, no se va a Argentina. A mí me ha llamado y gratamente la atención en un mundo tan metalizado, de repente a Gareca le queda el trauma de que cuando era de Boca se fue a River y eso lo ha perseguido toda su carrera. Y además de la crisis evidente del fútbol argentino, que se sacan los ojos, también tenemos una crisis acá. ¿Tú crees que eso de Gareca es un hecho, que es irreversible, así le ofrezcan el oro y el moro en la AFA? ¿No los va a escuchar? Para mí, si campeonaba, sí tendríamos, como que ya lo que hice acá, difícil que lo vuelva a repetir, era el momento de irse tal vez con el prestigio intacto. La situación cambia con el resultado. Hay una anarquía absoluta, el Chiquitapia creo que no estamos hablando de un dirigente... A ver, si vamos a criticar a los dirigentes peruanos, el Chiquitapia es tan impresentable que otros dirigentes peruanos. Y es tan informal como muchos de ellos. Entonces ya hemos visto cómo se han tratado los anteriores procesos, las deudas que hay. Entonces me parece que hay mucho más para arriesgar, por más que tenga el tema del AFA, para Gareca, que no te olvides que tiene un buen contrato con el Perú. ¿Cuatro millones? No, no. Económicamente la gente no tiene punto de comparación. O sea, en Argentina tal como están las cosas, si le han pagado lo que le han pagado a San Paoli, o sea, no es cuestión de plata. Si a Argentina le tiene que ofrecer plata, le va a ofrecer mucho más plata que Perú. O sea, eso no es el punto. Y para Gareca a estas alturas de su vida, al margen del dinero, o sea, ya que más le puede sacar a la selección peruana, estoy hablando en términos profesionales, lo de Argentina pues es un reto. Si ha hecho esto con los peruanos, hermano, ¿qué no podría hacer con los argentinos? Pero yo precisamente ahí, insisto, la evaluación de él es que por más capacidad que tenga, si no tienes todo el respaldo alrededor, va a ser difícil. Entonces por eso prefiere quedarse acá hasta el momento, que digamos que arriesgada por un tema que puede ser muy bonito en el papel, pero que a la hora de ejecutar él sabe todas las limitaciones que tiene. Pero a ver, Gareca tiene el respaldo de los periodistas, ¿no? Pero más no de la hinchada, porque la hinchada está media dividida argentina, porque la hinchada argentina pide más a Gallardo que a Gareca. Entonces por ese lado también puede pasar. Bueno, Messi supuestamente es amistado con Scaloni, ¿no? Y ahora Messi, después de sus declaraciones, que son bien duras, en términos normales, si cualquier otro jugador, que sea Medina Marruz o Cervera, dicen lo que ha dicho Messi, lo tendrían que suspender. Porque ha hablado directamente de corrupción. Pero los hinchas argentinos se han quedado con ese Messi en modo Maradona y con el Messi que se enfrenta a Gary Medel, que no pisa el palito y que se ha expulsado injustamente. Vamos a ver qué pasa con los hinchas argentinos y con Messi. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Se lo vamos a dar a mi mamá. Mira, este clóset va a quedar espectacular. Decidir sobre tus ambientes, difícil. Pero comprar tu lote con Centenario, facilísimo. Solo presenta tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin inicial y hasta 10 meses sin intereses. Tu lote con Centenario, facilísimo. Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil.